Como les venimos contando, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, se encuentra en Roma participando del sinodo de los obispos, que reflexionará hasta final de este mes de octubre sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Su presencia en Roma es precisamente el motivo por el que no pudo estar en la vigilia de oración que cada primer viernes de mes comparte con los jóvenes en la Catedral de la Almudena. Sin embargo, quiso estar presente a través de una llamada telefónica que pudieron escuchar los cientos de jóvenes que asistieron a esta vigilia. Pienso en vosotros, porque tenéis capacidad de soñar y de esperar, para responder mejor a lo que el Señor quiere de la Iglesia. Y al final de ese impresionante tiempo, vivido en el concilio, la Iglesia, decía el Papa, dentro de los días de San Pablo VI, tiene que volver a los hombres. Y yo estoy en vuestro nombre, para recoger el rostro de esa Iglesia que camina en Madrid, y que tiene que entrar en todos los caminos por el que transitan los hombres, y especialmente los jóvenes, para darles alegría, entusiasmo, compromiso, pasión por hacer el bien, pasión por que nadie esté descartado. Buenas noches a todos. No sé si me escucháis bien. ¿Me escucháis? A pensar que Dios cuenta con cada uno de ellos para cambiar el mundo y hacer el bien. Nos ponemos delante del Señor, también para preguntar cada uno de nosotros, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo el mundo cambia? ¿Cómo puedo contemplar el cambio del mundo? Quizá venimos todos pensando que hay muchas dificultades, que todo está perdido, que no merece la pena, pero esta noche Jesús nos dice que el mundo puede cambiar, que el mundo está cambiando, y que Dios cuenta con cada uno de nosotros para ese cambio y ese trabajo que está haciendo.